¡Hola, hola mis chamaconas hermosas! Espero que estén de lo mejor. Bienvenidas a este su canal, a un nuevo videíto. Amigas, muy buenos días. El día de hoy es muy temprano por la mañana. Me acabo de levantar, vean, todavía ando en pijama. Y así nos vamos a quedar por un buen rato, ya que el día de hoy me van a estar acompañando a enseñarles unas cositas que estuvimos comprando. Otras que nos estuvo trayendo mi mamá de regalo, ahora que estuvo viniendo. Y pues vamos a estar también cambiando un poquito este cuarto para que no se vea tan oscuro. Y para que se vaya yendo el rojo de esta casa, o el guinda, porque en realidad, según yo, es guinda. ¿Ustedes qué color lo miran? Vean, ¿el rojo o es guinda? A ver, díganme. Dejen sus comentarios aquí para saber cuál es el color que ustedes miran. Pero bueno, primeramente que nada, pues me acabo de despertar. Ya me lavé la cara, ya me lavé los dientes. Vamos a estar yendo a llevarle de almorzar a mi esposo. Hoy no voy a hacer nada para el desayuno. Pensaba hacerle unas chimichangas. ¿O ustedes qué opinan? Pero es que tengo que bajar abajo, comprar queso y luego regresar y ponerme las pilas. ¿Qué opinan, chamacas? ¿Le hacemos o le compramos unos tacos hechos? Déjenme pensar. Que me funcione el poco, aunque sea un poquito. Amiga. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahí tengo frijolitos para las chimichangas, pero quisiera mejor ir a comprarle unos taquitos. Y así ya no perder tanto el tiempo, porque necesito hacer muchos cambios aquí en el cuarto. No voy a estar moviendo las cosas, porque créanme lo que esta es la mejor manera, porque miren, si paso el tocador para acá para enfrente, nos va a tapar la ventana. Entonces, la cama no puede quedar allá de aquel lado. Claro que no. ¿Cómo le hago? Pues que quede así, nada más ya un poco con más vida. Todavía no he comprado plantas ni nada de ese tipo de cosas, pero más adelante lo vamos a estar haciendo. Por el momento, solamente estuvimos comprando colchas, sábanas y unas cortinas a ver si nos quedan bien en ese cortinero. Y si no, pues vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué nos podemos ingeniar ahí. También he estado viendo que hay un poquito de telarañas ya en la pared, así es de que las vamos a estar quitando, porque no las he quitado desde que llegué, amigas. No las he quitado. Entonces, pues acompáñenme. Hoy es un gran día, un día muy motivado para mí, o más bien muy motivacional, motivacional. Bueno, muy motivador. Así es de que pónganse en las pilas junto conmigo, motívense a limpiar hoy en este gran día. Recuerden que las amo y muy buen día tengan todos ustedes también. Bienvenidísimas. Primeramente que nada, comenzaré por estar atendiendo la cama donde dormimos Antonio y yo, ya que, como ustedes pueden ver, pues me acababa de despertar, pero no por eso la vamos a tener así. Nada más le voy a dar una acomodadita para estar grabando lo que les quiero mostrar y después ponerme las pilas a limpiar nuestro cuarto. Siento mucha emoción, ya que el día de hoy les estaré mostrando todo lo que estuvimos comprando con nuestro pago, aparte de estar pagando lo que debíamos. Bueno, amigas, pues ya después de haber tendido nuestra cama, bueno, nada más la medio acomodé, porque quiero pasar a enseñarles todo lo que estuvimos, pues, comprando. Esto lo estuvimos comprando con el pago que nos estuvo llegando del señor YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por hacer lo posible. Primero que nada, estuvimos agarrando una televisión de 32 pulgadas para el cuarto de Nathalie, porque, pues, como ustedes saben, ella tampoco tenía tele. Así es de que ya tiene televisión, chamacas, vean. Aquí nada más tengo la caja, pero al ratito me van a estar acompañando también a transformarle su cuarto a Nathalie, porque ahí sí vamos a estar moviendo cosas. Aquí no, porque, como les digo, esta fue la mejor manera que encontré, pues, para poner todo. Ni modo de que pongamos la cama hacia la ventana, pues, no, ¿verdad? Yo pienso que así hay que dejar aquí. Ay, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Todavía lo sigo pensando. Bueno, les voy a seguir mostrando, ahorita me voy a dejar de cosas, me voy a dejar de estar me quebrando tanto la cabeza por ese mismo tema. Lo primero que estuvimos agarrando fue una televisión de 32 pulgadas, es marca THL, ¿crees? No, TCL. Es marca TCL, miren, de 32 pulgadas, es Smart TV, o sea que puede ver mis videos también aquí en la televisión, y eso es lo mejor de todo. Voy a estar haciéndola para acá. Y sigamos. Mi mamá me estuvo trayendo estos platitos, es un regalito, miren. Que trae una cantidad de tres platitos, viene uno verde, uno rosa, y el otro es como entre rosita, moradito, por ahí así. Pero trae tres platitos, contiene tres piezas, miren. Así viene el cierre. La verdad, están muy bonitos, me gustaron como para la sopa, porque somos tres. Y ya ven que de repente les hago las platitas con una sopita aguada, pues aquí en estas podemos poner la sopa. Muchas gracias, madre. De verdad, te lo agradezco con todo mi corazón. También nos estuvo trayendo una chocomilera. Pues ahora ya, no es una, para hacer malteadas, amigas. Aquí congelas la leche, la pones aquí, y ya nada más la metes aquí, la enciendes y le vas echando ahí el producto que viene siendo chocomil de fresa, de vainilla, de chocolate, de lo que tú quieras. Y la verdad que quedan muy, muy ricas, pero la leche tiene que estar congelada para que pueda ser una malteada. También, amigas, nos estuvo trayendo más brillitillas. Vean. Esta alcancía, que es para pegar brillitos, aquí tengo todo el producto. Y justamente así es como viene quedando. De esta manera. Espero que hayan alcanzado a ver. Viene siendo un angelito, miren. Pero esperenme que eso no es todo, ya regreso. También nos estuvo trayendo una carrita eléctrica para calentar el agua para el café, que en estos momentos la vamos a estar destapando. Vean. Estoy demasiado feliz, de verdad. Muchas gracias, Manny, por todo lo que haces, por nosotros, por todas las cositas que nos traes. Gracias, de verdad, te lo agradezco un montón, mi corazón. Yo sé que te debo la vida, hermosa. No sabía cómo pagarte porque estoy más que endeudada contigo, madre mía. Entonces, pues, por aquí voy poniendo todos los regalitos. También nos trajo este lindo cuadrito de Stitch. Vean, es de los chiquitos. Pero no crean que es todo. Por acá también nos trajo el grande, amiga. El grandote. Yo creo que este lo voy a hacer para aquí, para mi cuarto. Porque vean, Antonio y yo. Bueno, pues este también va a quedar por aquí. Aquí está el otro. Y vamos a ver las cosas que estuvimos comprando. Que fue lo que les dije, que fue una compra. Es muy necesaria también para aquí, para nuestro hogar. Ya que quiero empezar a sacar el robo. Bueno, este tampoco se los había mostrado, creo, en video. Este me lo estuvo regalando mi madrina, Rosy. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Hasta Zamora, Michoacán. Vean, me lo regaló el día de la boda. Venía con muchos duites adentro. Porque ustedes ya saben que ellos tienen, pues, un negocio de dulces zamoranos. La verdad, muy rico. Si ustedes son de allá de Zamora, Michoacán, las invito a que vayan. Es ahí en la calle Uruapan, en la avenida El Duero. No. Colonia El Duero, calle Uruapan. Ahí por donde están las tortas con dorito. Se llama Dulcería La Esperanza. Unas ricas cocadas. De verdad que 10 de 10. Se las súper recomiendo, amigas. Vean. Aquí está el cobertador que ella me estuvo regalando. Y por acá tenemos nuestras compras. Más que necesarias. Estuve agarrando dos colchas. Una para Natalie y una para nosotros. Vean. Son iguales, amigas. Son iguales. Traen sus cojincitos. Y, pues, ya las vamos a estar abriendo ahorita en un ratito más. Ya que cambia las colchas de aquí. También estuve agarrando un juego de cortinas de 2.50 por 2 metros. Que son las que pienso poner aquí. Y son blancas. Estuve agarrando un paquete de, ¿cómo se dice? De sábanas blancas. Matrimonial para mi cama. Otro paquete de sábanas. Esta es un color lila porque son para la cama de Natalie. Natalie en su cuarto tiene unas cortinas lila. Así es de que, por lo menos, quiero que combinen, por ejemplo, las cortinas con la sábana. Y, pues, las colchas, ya les dije, van a ser iguales. Pero vamos a destapar una para que ustedes la vean. Trae sus dos cojines, vean. Y son de la Torre Eiffel de París, amigas. Aquí están los cojincitos. Y aquí está nuestra colcha, miren. Creo que viene chueca la Torre Eiffel. Viene siendo esta la colchita. La verdad, están sencillitas, pero están muy bonitas. Le van a dar otro acabado, otra tonalidad a nuestro cuarto. Así es de que, pues, yo creo que están bien. Ustedes, ¿qué opinan? Déjenme saber. Y, pues, ahora sí. Vamos a empezar con la encomienda de, primeramente, pues, transformar nuestro cuarto. Quiero quitarle esas cortinas. Como les digo, quiero quitarle esta colcha. Ya quiero darle, pues, otra visita aquí a nuestro, a nuestro cuartito. Para que ya no se vea, pues, en oscuro, amigas. Que se vea un poquito más alegre. Quería ver si las sábanas traen las fundas para las almohadas. Pues, pues, yo creo que sí, ustedes opinan. Imaginan donde no las traen. Ay, no. A ver, vamos a ver. Sí las trae, amigas. Sí las trae aquí, vienen, vean. Aquí están las funditas. Entonces, pues, sí. Sí se va a lograr el objetivo, por lo menos, de aclarar un poquito más el cuarto. Y, pues, ahora sí. Por aquí tenemos los regalitos y lo que estuvimos comprando. Y, pues, acaba de llegar la hora de ponernos manitas a la obra. Vamos a comenzar por aguardar todo eso en su lugar. Y, ahora sí, poder ponernos a cambiar nuestra cama, nuestras cortinas. Además, como saben, todavía no he ido a llevar de almorzar. Me estoy haciendo pato acá con ustedes. Pero, pues, vamos, es más. Vamos, acompáñenme. Vamos a llevarle de almorzar a Antonio. Yo creo que voy a pasar a comprarle unos taquitos ya hechos. Y ya ahorita que se levante Natalie, pues, almorzamos ella y yo. Y más rápidas que furiosas, nos fuimos hacia donde venden los tacos aquí con mi amiga Rosa. Amiga Goyita, pues, ve. Ya te estuve aquí preguntando por ti. Ya me estuvieron comentando que eres así un poco similar a nosotros, así bien chida. Así es de que te mando un saludo hasta donde quiera que estés hermosa. Muchas gracias por tu apoyo. Y por aquí también te voy a estar mostrando a tu otra hermana que estaba aquí presente. Nosotros estuvimos agarrando seis taquitos, dos para cada quien. Y la verdad están muy económicos, cuestan 16 pesitos cada uno con doble tortilla. Y están súper deliciosos. Los estuvimos pidiendo de chilaquiles con carnita de puerco. Y se los súper recomiendo. Pues bien, amigas, después del sueñito que ya me estuve dando, porque sí, sí me dormí, amigas. Vieron que terminamos el en vivo, me estuve durmiendo un ratito. Sentí como que se me bajó la presión, me dio como el mal del puerco, ustedes ya saben, algo así. Entonces me acosté un rato a dormir y apenas me voy despertando, pero tengo muchas cosas que hacer. Así es de que acompáñenme, vamos a comenzar por cambiar la colcha, que fue lo que ya estuve destapando. También destapé las cortinas para ver que sí traían, no, las sábanas para ver que sí traían las puntas para las almohadas. Así es que vamos a ponernos las filas. Comenzaré por estar quitando las almohadas, enseguida estaré quitando también la colchita esta y la sábana que teníamos puesta para estar sacudiendo nuestra cama perfectamente. Le voy a estar dando bien recios con la misma sábana que tenía. Y ahora sí, enseguida estaré poniéndole las sábanas que estuvimos comprando nuevas. Trae las dos, la de cajón y la plana para que quede muy, muy bien tendidita nuestra cama. Después de que la estuve poniendo, ahora sí la voy a estar acomodando por las partes de aquí de abajo del colchón para que no quede nada, nada arrugadita y se vea muy, muy bonita. Después de que estuve poniéndole la colcha que estuvimos comprando, estaré cambiando las fundas de las almohadas también por unas nuevas y limpiecitas que son estas blancas que estuvimos comprando. Y enseguida voy a estar acomodando los cojines. Vean amigas, así fue como nos estuvo quedando la cama, pero ahorita vamos a estar cambiando también las cortinas. Así es de que acompáñenme, vean, vamos a quitar esa vinda, eso rojo, eso café, lo vamos a quitar y vamos a poner esas blancas. Así es de que manitas a la obra, para luego es tarde, lo primero que estaré haciendo pues es sacarlas de su empaque para ahora sí pasar a quitar el palito este, no sé cómo decirle, el cortinero para ser más específica. Después estaré quitando todas las cortinas que tenía ahí puestas, ya que ustedes saben que tenía de a tres en cada cortinero y le voy a estar poniendo solamente el par de cortinas blancas que estuvimos comprando para nuestro cuarto. En cuanto terminé volví a poner el cortinero en su lugar y me puse a acomodar toda la cortinita para ver si se iba a quedar y justamente amigas es a la mera medida. Ya solamente las estaré doblando todas y cada una de ellas para estarlas metiendo en la misma bolsita de las que estuvimos comprando y así guardarlas en un lugar muy seguro para en cuanto lavemos amigas pues ahora sí ponernos a lavarlas también para guardarlas ya limpiecitas y bien olorositas a su habitelito. Ya estuvieron quedando nuestras cortinas y vean pues así es como se va viendo ya el ambiente por aquí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se va viendo más clarito o no? Déjenme saber aquí en los comentarios si les gustó este cambio. Ya tengo mi trapito por ahí. Está nada más entre húmedo y seco para que no se me vayan a fregar los muebles porque como ustedes saben pues son pura madera. También vamos a estar quitando un poco las telarañas de por allá arriba. Así es de que acompáñenme. No hombre chamacas, todavía tengo que doblar cobijas que están allá de aquel lado, vean. Un desastre total, así es de que ni modo. Vamos a ponernos las pilas y vean ya tengo tres pestañas aquí pero ya mañana tenemos las citas. Así es de que vamos a estar yendo a que no las acomoden. Mientras tanto pues sigan viendo. Mientras tanto pues sigan viendo. Y como les comenté esto no se acaba hasta que se acaba. Así es de que estuve bajando todas las colchas que tenía aquí, las toallas y las cobijas para estarlas acomodando nuevamente. Y así se vea todo un poco más ordenadito. Y mientras tanto pues aquí andamos viendo a la Pau. Vean apoyándola con todo y anuncios para que ella pueda monetizar un poquito más. Así como le ha estado yendo muy bien. Yo se lo agradezco a Dios porque es una chica que me ha apoyado demasiado a lo igual que yo a ella. Así es de que chamacas si no la conocen vayan a verla. A mí me encantan todos sus videos. Terminando de acomodar nuestras cobijas ahora sí se llegó el momento de venir a seguir aquí con nuestro tocador. Le voy a estar quitando todo para darle una buena limpiada a toda una sacudida. Por si tienen polvo o cualquier cosita se les vaya yendo. Ya que en el trapito traigo fabuloso morado y un poco de vinagre para estar desinfectando y que se vayan las moscas. Chamaconas pues ahora se llegó el momento de limpiar el espejo porque está muy chamagoso vean. Y lo voy a estar limpiando con este producto que estuve agarrando en las tiendas 3B. Se llama Wish o Wish. Wish. Dice que es un limpiador líquido para vidrios y superficies. Elimina suciedad fácilmente, limpieza cristalina y no deja residuos. Tuvo un costo creo de 25 pesos o 20 pesos. Entonces está muy económico. Vamos a ver qué tal nos funciona. Y a darle que esto es mole de olla y esto no acaba hasta que se acaba. Pero como ustedes saben no tengo toallitas para limpiar. Así es de que me estuve trayendo servilletas para darle una buena pasada y una buena limpiadita a este espejo. De esa manera va a quedarnos muy muy limpio y sin pues nada pegado ahí. Y porque como pueden darse cuenta si estaba muy chamagoso. Pero eso se le va a ir quitando en el transcurso de esta limpiadita. ¡Gracias! ¡Gracias! Como les comenté también les estaré dando una pasadita a todas las cositas que tengo aquí en el tocador. Para que se les quite el polvito y el cochambrito que tienen por ahí pegado. Y de esa manera quede todo muy limpiecito. Sinceramente no es como que sea mucho trabajo porque pues realmente tengo la casa limpia casi todo el tiempo. Pero de todas maneras no le cae mal una limpiadita así. Una limpieza extrema pues a todo. Vean nada más sale un poco de polvito. Casi casi no me sale basura por lo mismo de que solamente somos Natalie, mi esposo y yo. Y por lo regular casi siempre estoy yo. Porque Natalie está en la escuela, mi esposo trabajando. Pero también para la trapeada le estuve poniendo a nuestra agua un poco de vinagre. Un poco de fabuloso morado. Y al piso le estuve agregando un poquito de cloro en gel del que estuvimos comprando. Y la verdad queda un olor rico. Y aparte de eso si se van un poco las moscas aunque luego vuelven a regresar. Chamaconas pues ya estuve terminando. Ahorita les voy a dar un mini tour por aquí para que vean cómo fue que me quedó nuestro cuarto. Así es de que acompáñenme. Primeramente que nada pues aquí está la recámara. Vean así fue como quedó. Así es como se van a ver las cortinas. De este lado estuve doblando todas las cosas. También estuve dándole una limpiada ahí. Y por acá vean. Así fue como nos quedó el espejo. La verdad creo que quedó mucho más limpio de lo que estaba. ¿Ustedes qué opinan? Acá tengo los tenis y los zapatos. Todavía no compramos un zapatero pero pronto lo vamos a estar haciendo. Y pues así fue como quedó nuestro cuarto. Chamaconas hermosas. El día de hoy me van a estar acompañando. Nos estuvieron invitando a una chisca de lotes y las quiero llevar para que ustedes vean de qué se trata esto. Pero primero estuvimos llegando aquí a la tienda a hacer unas pequeñas compras. Acompáñenme. Solamente estaremos agarrando unas sabritas para ir guzgeando en el camino y también una coca que fue lo que nos tocó poner para la chisca de lotes. Ya mi cuñada iba a estar llevando algunos refrescos pero sí me dijo llévate una coca para que tomen porque pues realmente los elotes no se pueden bajar con agua. Y aquí vamos vean también estuvimos llevando unos cuantos vasos porque no tenían por paquete. Ya solamente estaremos pagando y ahora sí agarrar camino directamente hacia el lugar donde vamos a estar yendo a comernos esos ricos elotitos asados. Ya pasamos por la coca amigas porque pues no se puede comer elotitos con coca pero pues ahí vamos, ahí vamos ya para allá. Y pues vamos a ver cómo se pone esto. Como les dije veníamos a ver cómo se pone esto. Estamos un poco tarde así es de que ya habían cortado los elotes y también ya los tenían asándose. Solamente estuvimos llegando a comer y pues vean aquí anda mi cuñada, mis sobrinas, también anda Antonio, anda mi cuñado, no mi concuño se puede decir si es mi concuño. También anda una comadre de ellas que viene siendo hermana de mi concuño y pues por aquí vamos a estar un ratito pasándola a gusto de aquí a en lo que oscurece para comer nuestros ricos elotitos con mayonesa y queso. También trajeron chilitos, sal y limón, como vieron también hay coca, hay square, hay de varios refrescos. Por si tú no tomas coca pues no importa amiga, aquí tenemos una gran variedad para que vengan también ustedes a comerse su rico elotito. Muchas gracias Alicia por habernos invitado en este día, la verdad me la pasé muy muy a gusto y sinceramente me gustaría volver a repetir la ocasión pero que en esta vez yo vaya con ustedes a cortar también los elotes para así vivir toda la experiencia completa. Vean, la verdad nos la pasamos súper a gusto, fue un día inolvidable y pues que les puedo decir amigas, si ustedes también quieren su elotito vénganse corriendo para acá, vean aquí anda Antonio arreglándome un elote para mí, para yo estármelo comiendo. Y pues chamaconas, ahora sí, este videíto casi casi ha llegado a su final pero ya saben, no sin antes agradecerles todo su apoyo, lo mucho que me quieren y recordarles que no se salten los anuncios amigas, es con una buena causa. Ya que para el próximo mes queremos estar comprando un refrigerador que mucho me hace falta para volver a empezar mi emprendimiento de paletas y pues que les puedo decir, Dios me las bendiga a todas, las quiero mucho, las quiero ver triunfar y pues hasta aquí mi reporte del día de hoy. Bye, nos vemos en un próximo videíto chamacas. Chau, chau. Chau.